Cada año, profesionales médicos, extranjeros y ecuatorianos visitan el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena con el propósito de realizar brigadas médicas en la especialidad de neurología. Aquí los doctores llegan con equipos específicos para atender a los pacientes. En el caso de que una persona requiera de otros exámenes o medicamentos, será trasladada o recibirá la receta acorde a la necesidad. Nosotros, a más de proveer las consultas de consulta externa de pediatría neurológica y pediatría de adulto, hemos traído máquinas de electroparografía. Es más, tenemos una coordinación con una compañía de TLEG, en la cual nosotros hemos dejado una máquina aquí. Esta máquina puede hacer electros a lo largo del año y estos electros son mandados a internet y son leídos en tiempo real. Entonces, si hay algún problema, alguna patología, nosotros podemos actuar inmediatamente durante el año. Y también durante el año nosotros estamos en continua conversación con nuestros colegas, ayudándonos con casos neurológicos difíciles. Los pacientes que ya cuentan con un turno son los que normalmente suelen hacerse atender en un centro de salud o en el mismo hospital. A la vez son quienes ya han tenido una intervención con estos profesionales en los años anteriores. Sin embargo, las personas que se acerquen al hospital y presenten alguna dificultad de este tipo, serán recibidas ya que la brigada cuenta con un médico adicional. Los pacientes que deben acudir a los establecimientos de primer nivel de atención para solicitar la referencia hacia el servicio de pediatría del hospital José María Velasco Barra, en donde van a ser agendados. Tenemos agendas para nosotros poder atender a todos los casos que requieren o ameriten atención neurológica. En el caso de que los pacientes necesiten ser referidos y no se pueda agendar para el mismo día, también se van a agendar turnos extras con la finalidad de que todos los pacientes que puedan ser captados a través de primer nivel puedan acceder. Por lo tanto, el llamado es eso, a que todos los pacientes que tengan patologías neurológicas, que hayan sido diagnosticadas o que están en estudio, puedan acercarse para favorecerse de estas brigadas médicas. Cabe señalar que estas brigadas cuentan con el apoyo de los médicos de esta casa de salud y de los internistas. Este servicio que se brinda de forma gratuita estará disponible hasta el jueves 28 de julio. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.